Viscoso, pero sabroso Oigan, ya me sentí mal Ayer dije que la gente de aquí era un poco rara Y la verdad es que no Solo tuve un par de encuentros extraños Y por como me trataron en el restaurante En el que me dijeron que ya estaba todo reservado Aunque no había nadie Eso fue lo único que me hizo sentir que la gente aquí era rara Porque me encontré con varias miradas Pero pues también yo me ando grabando Y a la gente no se le hace normal Ya lo pensé, ya respiré Y vi a la gente y es gente normal Que quiere tener un buen día como cualquiera La gente de Letonia no es rara, no es mala Encontré con un par de caras raras Generalicé, así que retiro completamente lo dicho La gente de aquí no es rara, es gente de aquí Oh, Rigo, lo extraño Hemos llegado a nuestro hotel Hay unas jaulas dando vueltas ahí Creo que por acá está nuestro cuarto Listo Listo Bastante sencillito Tenemos la cama Tu vermes aquí, yo aquí Tenemos un pequeño refrigerador Unos vasos El closet Lámparas La televisión Una mesita Para organizarnos Y de este lado un escritorio para trabajar Pero tú no te preocupes Yo trabajo Tú no Y la vista Podemos ver un tren Y de aquel lado está el mar Y a nuestros vecinos Yay El agua es gratis No nos habían regalado agua En ninguna Ah no, esto solo es para los miembros Y el baño Vamos a ver Oh, muy bien Tenemos una bañera Y de este lado Hay un vato bien guapo Hay un café dentro del hotel Y vean los pasteles que tienen Tienen paletas de pastel Ese de chocolate se ve bueno De este lado tenemos unos de crema Estos son de varias capas Uy, vean ese de chocolate Como todos saben En Estonia es una tradición Tener pastel de Minions O si no este de Harley Davidson Wow No sé por qué esto está dentro del hotel Pero vean esos pasteles Y de este lado tenemos Uy, rebanadas Creo que podemos pedir uno de estos Se ven buenos Bueno amigos No pensé que pasaría tan pronto Pero vamos a probar Uno de los platillos tradicionales De aquí Es una especie de sardina Yo le diría Busqué y se llama espadín Aquí Le llaman strat Y viene con huevo Y pan negro El pan negro aquí también Es una de las comidas Más tradicionales Así que vamos a probar Todo junto No pensé que lo fuéramos a encontrar Pero aquí está Bueno pues Deseenme suerte No sé No he querido darle una mordida Bueno pues ya No le voy a sacar la vuelta Y le voy a dar una mordida Primero al lado del pescadito Viscoso Pero sabroso No está mal Obviamente fue horrible Sentir el pescado Así nada más Porque como pueden ver Literal es pescadito O sea Pues las escamitas Y todo Ahí se ve Puedes ver las escamitas Y todo Pero bueno Ok ¿Saben qué? Sí me gusta Puedo volverme fan de esto No está tan mal No sé si lo desayunaría Todo el tiempo Que creo que es como Uno de los desayunos Tradicionales de aquí No me quejo No está mal Por territorios Un poco más conocidos Encontré Estas sabritas Que tienen sabor queso Entonces Vamos a abrirlas Huelen como las de sal Esperemos que sí tengan buen sabor No es tan mal No es tan mal Nosotros lo hacemos Con los sándwiches Que le ponemos Sabritas de limón A los sándwiches O sabritas adobadas Vamos a intentar Este platillo Con papitas Creo que Estonia Me debería de pedir consejos De cómo preparar Sus desayunos Porque Lo acabo de pimpear Delicioso Pasó de un 7 a un 9 Con una papita Que le puse Imagínate si me dejaran Hacer más con su menú No hombre Llegaríamos bien lejos Bien lejos Si nos dejaran A los mexicanos Hacer pendejadas ¿Qué onda? Voy a grabar Un nuevo episodio Del podcast Pero necesito Comprar frituras Y comida Y dulces Y agua Entonces Me vas a acompañar A la tienda Para empezar Estamos en Estonia En la ciudad de Tallinn Nuestro hotel está allá atrás Y tenemos que cruzar El pueblo viejo O la ciudad vieja La ciudad antigua Para poder llegar A un supermercado Pues es de noche Es casi La una de la mañana Pero encontré Un supermercado abierto Del otro lado Así que Me vas a acompañar No te asustes Si yo no me asusto Ya sé que es por allá Pero nos vamos a desviar Un poquito Porque te quiero enseñar algo Que creo que deberíamos de ver De noche ¿No? Creo que podría ser especial Que veamos esto juntos De noche Bueno Honestamente La noche no le hace justicia A este lugar hermoso Porque las cúpulas Son de color negro Y pues No se ven de noche Pero es muy bonito de día ¿Pero qué creías? Que eso era lo que te quería enseñar No Todavía no acabamos Espérate El castillo de Tumpia Kick in the cock Como en la isla Venture Tiana Solo viven Príncipes y princesas Vamos a tratar De entrar En ese castillo ¿Les parece? Vamos a ver si podemos No puedo creer que estamos viendo Esto a la una de la mañana No puedo creer que estamos viendo esto Es hermoso Vamos A la bestia Creo que hay un dementor ahí ¿No lo ves? La verga Me sacó un pedo Yo decía Ese de allá Pero acá hay otro No jodas Tiene una luz interior ¿Ya vieron? Es muy extraño Y de hecho Allá hay otro arriba Ese no lo había visto Justo al lado de la iglesia más bella Teníamos que encontrar El café de Don Berg El legendario café de Don Berg Don Berg Ah mira nada más Al lado de la iglesia Puso su café Don Berg Qué terror Está parpadeando la luz Honestamente pensé Que no íbamos a encontrar esto Por la hora Pensé que iba a estar cerrado O que no lo iba a encontrar Porque esto no está en los mapas Y logramos Encontrar una terraza Y está Muy bonita la ciudad No te miento Que es la una de la mañana Podemos ver todavía Una línea rojiza En el cielo Y pintado de azul No puedo creerlo Qué hermoso Después de tanto caminar Llegamos Best Manari Hemos llegado al lugar De 24 horas Bueno Antes está este lugar Pero no es ese Es este lugar Espero que sí esté abierto Porque ahí dice 24 horas Creo que sí Hay limonada con un cerdito Hay Dr. Pepper Esta es una manzana Se ve muy cool ¿Alguien sabe qué es esto? Se ve súper raro No sé qué sea esto Parece como agua de lechuga No manches Estas nunca las había visto Son sabor aros de cebolla Con queso cheddar Y estas de acá son sabor salsa Ustedes saben que odio la cebolla Pero tenemos que probar esto Y también estas Porque siento que quieren ser Un intento mexicano Y vamos a ver si lo logran o no No tengo ni la menor idea De qué podrá ser esto Morrapea Una morra que rapea No lo sé Pero vamos a llevar uno Con mayor razón Lo vamos a llevar Al no saber qué es Estas son mini donas Se ven buenísimas Y vienen con un tenedorcito Pero vean esto Son pedacitos de pastel ¿Qué dicen si llevamos este de fresa? Se ve muy bueno Que sus peluchitos Para que se los regales A la morra que te gusta Que su Barbie Que le pone faldita al perrito Definitivamente tenemos que probar Este que se llama Barney Que es un osito De panecito Con chocolate adentro Vamos a llevarlo Uy yo también Yo también quiero Esto parece como una salchicha Pero en realidad es una barra entera De puro mazapán Con chocolate Esto lo tengo que probar Vamos a descubrir qué es Vean esto Literal dice mazapán No había nada Y por suerte Había sándwiches de atún O sea Qué bendición De nada A lo que más nos gusta Esto de verdad Es tener suerte Tenemos que seguir Nuestras propias reglas Así que vamos a llevar Este refresco Que parece que es como Rábano Con lechuga No sé de qué puedo hacer Pero tenemos que seguir Nuestro propio juego Y lo vamos a llevar Solo para probarlo Encontré este lugar De 24 horas En el que venden kebab Y pedí Un kebab Con papas fritas Además tienen dulcitos De todo tipo Y papitas Este lado tienen papitas Y acá refrescos Pero lo más chido Es que tienen hamburguesitas Muy bien Bueno chicos No podemos terminar Nuestra pijamada Sin tragar un chingo Así que vamos a probar Estas cosas que compramos Gracias por acompañarme En la oscuridad Y ahora me vas a acompañar En la luz Porque vamos a probar Estas deliciosas botanitas Primero Vamos a probar El kebab El kebab A mí me gusta El kebab Que no Que es la pura carne De kebab Y este trae carnita Jalapeños Y papas Uff Wow Aparte Esa señora Está a las 24 horas Ahí Ok El que sigue Tengo que probar Este Esto Es como Lechuga Rábano No tengo mucha idea Les voy a decir A que huele Huele Si huele como a verdura Pero a dulce También Huele como A ese azúcar Falso Líquido No tengo idea De que es esto Pero no está mal No me quejo No está mal Ok Tengo mucha curiosidad De probar Estas Sabritas Sabor salsa No tienen que ser picantes Porque la salsa Puede ser como de tomatito Y así Aquí vienen unos chiles Vamos a ver Huele un poquito Como las adobadas Siempre lo logran Siempre lo logran Saben a salsa No manches Bien 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 Tenemos que probar Estas Yo no soy fan De la cebolla Estos son sabor Algo de cebolla Con salsa De queso cheddar Ay Huelen bien Huelen bien Además Estas son como Rufles Estas son como Rufles Aquí no existen Las rufles Solo existen Las sabritas No sé por qué Vean La forma es diferente Son onduladas Órale ¿Saben un poquito A mantequilla? Ni me caben En la boca Lo apruebo Si me gusta Ok Vamos a probar A Barney Barney es este osito Que tiene Relleno de chocolate En sus patitas Lo vamos a sacar Como si fuera Una camita Está acostadito Y tiene chocolate En sus patitas Así que le vamos A morder La piernita Vean Si trae Bastante relleno La verdad Si trae Bastante chocolate Y no es avellana Y eso se agradece Porque últimamente Todo tiene avellana Pero chocolate No siempre Así que Eso está muy bien Vamos a probar Este que se llama Kirchukuer Kirchukuer Trae un perrito Y es de colores Les voy a mostrar Aquí la etiqueta Trae un perrito Y siento que es como Bolitas de chocolate Por el diseño Pero vamos a descubrirlo Es como una barra Ok Nunca había probado algo así No sé qué Es esto Tiene como gomitas dentro Pero todo es chocolate Wow Estonia Estoy Impresionado Vamos a probar Este que se llama Morrapea Había uno de chocolate Y uno de vainilla Se siente como durito No sé qué puede hacer Parece Uh Uh Vean esto Que belleza Es como Una galleta de chocolate Una de vainilla Y en medio Tiene algo cremosito Ni modo Hay que sacrificarse Por el equipo Vamos a ver qué es Qué rico Todo me gusta Vamos a probar La ensalada de atún Después de probar Cosas súper deliciosas Y cero sanas También compré Una ensalada de atún Ustedes pueden creerlo Pero bueno Hay que calificarla No quería dejar pasar Este momento Porque a mí me gusta Mucho la ensalada de atún Y no vaya a ser Que no esté buena Y no se los comparta La neta se ve bien rara O sea no sé qué tanto De aquí es atún Que es como verdura No sé Se ve verdosa Está un poquito ácida Pero estoy acostumbrado A que en estos países Todo sea ácido Tiene brócoli Eso es una sorpresa No está mal Me gusta Me gusta Creo que trae pedacitos De huevo también No me quejo Y para terminar Wow Esto ha sido toda una aventura Pero este es un mazapán Vean esto Parece como una salchicha Tiene doble envoltura Tiene la envoltura transparente Y luego queda Esta barra dorada Queda oro Queda una barra de oro Vamos a probarla Es demasiado mazapán Está bueno Pero es demasiado mazapán Ahora me dispongo A grabar un capítulo Del podcast Pero necesitaba Esta inspiración Y ya sé que tuvimos Que salir a la una y media De la mañana Casi regresamos Con la comida Pero lo logramos Exploramos Nos divertimos Encontramos un súper abierto Lo cual pensé Que iba a ser imposible Olvidamos esto Yo ya estaba dando La despedida No mijo Aparte todavía ni les digo Cuáles son mis favoritos Que va a ser difícil elegir No manches Esto es como Un vaso de pastel Ay se me cayó Que bonito es vivir Mis favoritos son Definitivamente El kebab Es una cosa deliciosa No sé si compite Contra todas estas frituras Porque es como Comida normal Y normalmente No entra en la competencia Pero me gustó Que estaba 24 horas abierto Esta cosa fue deliciosa Se llama Kirjukoher Y tiene un perrito Está muy bueno No puedo descifrar Que si alguien sabe Dígame Porque no tengo idea Tiene como frutas O gomitas No estoy seguro Me encantaron las abritas Me gustan Saben que esto es un empate En segundo lugar Es un empate Las dos abritas Son muy buenas Y si saben a lo que Dicen que saben Esta me sorprendió En realidad No esperaba que supiera salsa Y si sabe a salsa El ganador De esta competencia Soy yo No es que en realidad Todo me gustó Todo me gustó Lo siento No pensé bien esto Los jueces me van a regañar Pero ya nos pusimos de acuerdo Y dijimos No es que esto es un empate Todo está muy bueno Todo está muy rico ¿Saben qué? Creo que pondría en primer lugar El kebab Todo lo demás Las papitas Y el chocolate En segundo lugar Y todo lo demás En tercero O sea Aquí no hay perdedores Todos se merecen el oro Espero que vayas a escuchar el podcast Porque estoy muy inspirado Nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 ¡Suscríbete!